Buenas tardes, les saludamos desde... ¡Manda un saludo muy cariñoso para nuestros amigos de Onda 7! ¡Hola! Somos Tess y queremos mandar un beso muy fuerte a Onda 7! Estamos en uno de los actos. Pues estamos en los talleres. En este momento está... ¡Hombre! 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 Los amigos de Onda 7, un saludo muy cordial. Onda 7 Televisión. Va por ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!